La Comisión de la Policía de Los Ángeles, California, aprobó cambios en sus políticas en un esfuerzo por disminuir los incidentes en que los agentes usan fuerza letal. La comisión propuso 12 recomendaciones que enfatizan reducir la intensidad de situaciones violentas y usar fuerza letal sólo cuando se han agotado otras alternativas razonables. Hace unos días un informe del Departamento de Policía reveló que 38 individuos fueron baleados por sus agentes el año pasado, muchos de ellos enfermos mentales. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.